Gracias muchachos, así es, estamos acá en la zona de precalentamiento de la selección nacional, se pueden dar cuenta, bajo techo y justo frente al vestuario de nuestra vinotinto, la puerta 23 ha sido la asignada aquí en el estadio del Teniente de Rancagua para el vestuario de nuestra selección nacional. Son 23 los convocados y es la puerta 23 y 30 millones de venezolanos que están disfrutando justamente estos detalles a través de fuera del área, Meridiano Televisión y Telearagua, ofreciéndoles todo lo que tiene que ver con nuestra vinotinto, como de costumbre, nosotros aquí en el vestuario asignado para la selección nacional. Vemos el locker de Alain Baroja, guardameta que hoy está llamado a ser entonces titular y hacer su debut en un partido por puntos de la selección. Estos contactos llegan gracias a Bimbo, recuerda participar en el Bimbo Tinto 2015, participa en un concurso de Facebook, Bimbo Tinto 2015, predicciones del once ideal, jugador vinotinto que anota el primer gol, resultado del partido, sienta en la emoción vinotinto junto a Bimbo. Aquí vemos, nos detenemos también en el locker de José Salomón Rondón, que ahora va a utilizar el número 9. Y aquí tenemos, como siempre, a un talismán del Aminotinto, Coquito el utilero. Coco, ¿por qué va a utilizar el 9 si siempre ha utilizado el 23 José Salomón Rondón? Bueno, por la cuestión de que el número 23 es el tercer arquero. Por reglamento entonces. Sí, por reglamento de la confederación. Bueno, muy bien, gracias Coquito. Esto siempre es muy gentil, ofreciéndonos información de primera mano. Recuerden ustedes que además estos contactos llegan gracias a Herce. Recorre el mundo con Herce. Es fácil, conveniente y seguro. Hoy el balón vinotinto está de tu lado. Contáctanos en el 0212 952 0717 de representaciones Rafael Bello. Y anota un gol, disfrutando hasta de un 15% de descuento en tu próxima renta. Viaja a la velocidad de Herce, como estamos nosotros aquí, a la velocidad también de nuestra cámara. Y todos los detalles. Franklin Lucena, Alejandro Lobo Guerra, Rosales, Joseph Martínez, Acosta, Perozo, Gelmín Rivas, otro que debuta en Copa América. Wilker Fariñez, el jugador más joven, por cierto, de la selección y de toda la Copa América. Y vamos a cerrar este contacto en el vestuario de nuestra vinotinto con las dos bandas de capitán. Hoy que va a utilizar Juan Arango. Una de color fluorescente fucsia, otra amarilla. Ahí está el banderín. Y aquí está, por supuesto, Locker con el número 18 del capitán de nuestra selección nacional. Recuerden que también estos contactos llegan gracias a Seguros Universitas. Somos su alternativa. Desde el vestuario de nuestra vinotinto, la puerta 23 nos condujo hasta acá. Y este contacto es, por supuesto, para Meridiano Televisión, Telaragua, en esa alianza inédita, sin precedentes, en la historia del deporte venezolano. Vuelvo con ustedes. Estamos aquí en el vestuario de la vinotinto, en esta cobertura especial fuera del área, Meridiano Televisión y Telaragua, muchachos.